Música Lo que más les preocupa a los pilotos es su bienestar físico. Después de una caída, según o no sea aparatosa o no aparatosa, y según la lesión que conlleva, a nivel mental ellos se quedan preocupados y tocados. Música Cuando estás en una moto a 350 kilómetros por hora sabes a qué viene y sabes que puede ser parte del juego. Afecta cómo pilotas la moto, que te puedes quedar con dolores, sin fuerzas, mentalmente también se afecta. Seguramente las siguientes veces que coges la moto vas con más cuidado. Música Ellos saben caer. Lo que pueden decir muchas veces, las caídas son de alta energía y no la controlan tanto. Si tienes un high side, pues no hay mucho que puedes hacer. Yo me suelo poner los brazos ahí fuera y... Música Te caes como puedas. Instintivamente. Al final son muchos años montando en motos, son muchas caídas y creo que al final llega un punto en el que tu cuerpo inconscientemente se protege bastante. Música Las más habituales que yo he vivido en estos 10 años suelen ser las de tren superior. Suelen ser las de mano, muñeca, huesos propios de la mano, falanges, clavículas. Me he roto dos veces la mano izquierda, el radio, el húmero, dedos. Y luego las lesiones de cadera y de tren inferior y de tobillo, algún fémur. Lo más duro yo creo que ha sido cuando me he roto las dos piernas a la vez y fractura abierta en la pierna izquierda, tibia peroné y mi tobillo derecha creo que en seis trozos, seis o siete trozos. El trabajo que hace el equipo médico es muy bueno. Cada vez que tenemos una lesión tenemos que pasar al control, tenemos que estar supervisados antes de subirnos a una moto por ellos y creo que esto es un gran paso en cuanto a seguridad. Las pruebas son mucho más exhaustivas y son mucho más profundas. Hay una serie de ejercicios que deben pasar, como por ejemplo tomografías axiales con seguridad en 3D y una serie de cuestiones, de pruebas médicas que nos dan la seguridad de que ese piloto va a poder otra vez volver a la pista al 100% de su capacidad. El seguimiento y nuestro trabajo es en circuito. Una vez el piloto se ha diagnosticado, el piloto decide dónde va en el caso de que hay una lesión mucho más grave, se evacúa a los hospitales de repente y ahí sí que nosotros intervenimos mucho más en cuanto a la gestión y a la información. Yo estoy en contacto con los médicos de las unidades de cuidados intensivos de los países donde vamos y nos dan información constante de cómo evoluciona el enfermo. Una lesión al final no deja de ser una lesión, es arriesgado llegar de una operación y en menos de una semana subirte a una moto y encima ganar la carrera. Pero creo que lo más importante es quién te opera o qué equipo tienes detrás para poder conseguir el volver a subirte a la moto a un nivel más o menos decente. A veces decimos que son superhombres, no lo son. Son gente que sufren unas consecuencias de un deporte que siempre conlleva cuando se caen algún tipo de lesión.